La tribu mayo es una de las etnias más emblemáticas del estado de Sonora, sin embargo, continúan en completo abandono por parte de las autoridades. Por ello, exigen al gobierno federal un plan de justicia mayo, tal y como lo hicieron con la tribu Yaqui. Son tres aspectos fundamentales en base a una serie de planteamientos donde se habla del plan de justicia mayo y se empieza con el territorio. El plan de justicia consiste en lo siguiente, la unión de los ocho pueblos lloreme que impulsa el desarrollo agrícola, ganadero y pesquero, además de la reconstitución del territorio y recursos naturales del valle, para que regrese su derecho sobre los canales de riego e infraestructuras que atraviesan su territorio. Crecer dentro de la etnia mayo sin duda es muy difícil, tal y como lo relata el joven Abel Ramírez, quien afirma que las áreas de desarrollo, tanto educativas como laborales, son mínimas y siempre destinadas hacia el trabajo de campo. Pues se va la rutina que tenemos casi los lloremes, trabajar en el campo, trabajar toda la semana, llegar el sábado, cobrar, y muchas veces comprar sus cervecitas y de las cervecitas ya te lleva otra cosa, y se perdió esos sueños, esos anhelos. Pese a las adversidades, Abel hoy es un ejemplo de vida para los más jóvenes, pues busca conservar las tradiciones, cultura y cosmovisión lloreme, pero sobre todo busca evitar que los jóvenes indígenas se refugien en las drogas y el alcohol, ante la falta de oportunidades. Y hoy, pues gracias a Dios, soy un ejemplo y un testimonio para mi comunidad mayo, para los jóvenes, que sí se puede vivir sin alcohol, que sí se puede vivir sin drogas, que sí se puede desarrollar nuestros usos y costumbres sin el alcohol y sin la drogadicción. El escrito firmado por los ocho gobernadores tradicionales ya fue entregado al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y a pesar de que no tomarán medidas radicales como la tribu yaqui, exigirán al gobierno federal que el plan de justicia mayo sea toda una realidad. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.